Si estás aquí, es muy posible que vayas a tener tu primera sesión con modelos y no tengas idea de cómo empezar. O es muy probable que ya hayas tenido algunas sesiones, pero te has congelado o te has quedado en blanco a mitad de la sesión, creando momentos incómodos y no obteniendo los resultados que hubieras querido. El día de hoy te voy a dar algunos consejos desde mi experiencia para ayudarte a abordar una sesión con modelos de manera exitosa y profesional. Hola, ¿cómo estás? Soy Josh, fotógrafo, filmmaker y creador de contenido y tengo algo de experiencia en esto de hacer fotos con modelos. Puedes ir a mi Instagram a seguirme por aquí si no lo haces o a mi otro Instagram. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que puede ser un poco complicado para muchas personas y lo fue para mí al principio, el cómo dirigir tu primera sesión o cómo ser bueno dirigiendo una sesión con modelos. El día de hoy te voy a compartir unos puntos importantes que para mí son claves para un buen desarrollo de una sesión. Primero que nada, antes de la sesión es crucial tener un plan claro. Define el estilo y la temática de la sesión, prepara una lista de poses o ideas, de fotos que te gustaría capturar y asegúrate de tener todo el equipo necesario y todo funcionando. Por ejemplo, si quieres hacer cierto tipo de fotos, prepara un mood board claro, prepara ejemplos para tener tu visión clara de lo que quieres conseguir. Obviamente no es que vayas a copiar las ideas, sino es que son referencias para tú crear tus propias ideas en base a ello. Y esto lo tienes que tener bien organizado, tienes que tener una lista de fotos que quieras lograr y una lista de ideas, como para que tengas una base sólida de hacia dónde quieres dirigir la sesión y no salirte de allí. Si bien la creatividad no tiene límites, es definir bien las ideas, definir bien lo creativo, preparar todo el equipo, preparar todo lo que necesites para, ahora sí, estar en la sesión y dejar que fluya, dejar que todo siga adelante. Ahora, es importante establecer una comunicación clara y abierta con la modelo antes de la sesión. Explícale claramente tus ideas y tus objetivos para la sesión, escucha sus sugerencias y asegúrate de que esté cómoda y segura con ellas. Yo tomo muchas fotos de distintos tipos, entre ellas fotos de boudoir o fotos editoriales o fotos de publicidad. Y en cada uno de estos ejemplos, en cada uno de este tipo de sesiones, trato de comunicar claramente a los y las modelos qué es lo que quiero conseguir. Por ejemplo, si vamos a hacer una sesión que involucre lencería o cosas por el estilo, como las que pueden ver en mi Instagram, es muy importante aclararlo con la modelo. No se vale decir, ok, vamos a hacer fotos, no tener clara la idea y la modelo llega a la sesión, ella pensaba que iba a ser una sesión normal de retrato y de repente tú le dices, no, pues yo preparé esto, ponte esta ropa o sabes qué, quiero hacer estas ideas. Y la modelo a lo mejor se va a sentir presionada, se va a sentir incómoda, va a estar como muy raro todo el asunto y al final, pues no va a ser una sesión, no va a fluir la creatividad como debería. Sin embargo, si desde un principio le dices a la modelo, oye, estas son las ideas que quiero hacer, este es el concepto que quiero lograr, esta es la ropa, estos son los outfits que quiero utilizar, ¿qué te parecen? Quizás la modelo incluso te diga, sí, y yo había pensado en esto, y yo había pensado en esto otro y podemos agregar esto. Entonces ya se va a convertir en una comunicación creativa y va a aportar a la sesión y esto la va a llevar aún más lejos. Ahora, durante la sesión, para evitar congelarte enfrente de la modelo, de los modelos, trata de crear un ambiente relajado, positivo durante la sesión, que esté como a gusto y habla con la modelo, hazle preguntas sobre sí misma, si muestra interés genuino, pues sigue la plática por ahí, tú muestra interés en saber cómo se siente, saber qué piensa, saber cuáles son sus ideas, qué ritmo, qué flujo le quiere dar a la sesión. Todo esto es para crear un ambiente cómodo. Un ejemplo y una cosa que a mí me funciona mucho es empezar a hablar. Estamos haciendo las fotos y empezamos a hablar de, oye, ¿y qué opinas de esto? ¿Qué te gusta de esto? Entonces empiezas a generar temas de conversación casuales, que sean temas que le interesen a la modelo. Posiblemente sepas qué tipo de música le gusta, porque ya le preguntaste para poner la música que van a poner de fondo. Entonces le puedes preguntar cosas sobre su artista favorito, decirle, oye, ¿y has ido a verlo a un concierto? No ha sido, oye, yo he ido a este concierto, ¿qué opinas de esto? Entonces eso se vuelve más como una charla de amigos, como más natural, más casual. Y esto, créeme, que aporta mucho a la hora de crear ese ambiente en donde puedas conectar de una mejor manera con los modelos y que todo el flujo creativo sea más relajado y todo se dé más natural. Ahora, cuando se trata de dirigir a la o los modelos, sé claro y conciso con tus instrucciones. Utiliza palabras claras como gira hacia la luz, levanta el mentón, relaja los hombros, sube las manos, gira las piernas. Cosas como muy puntuales para guiarla entre pose y pose. Y tú también platica con ella o con el modelo sintiendo cómo se siente más cómodo. Quizás hay un modelo que se sienta más cómodo haciendo ciertas poses que otra persona o ciertas cosas que quisiera resaltar en un modelo. Quizás en otro modelo no podría ser de esa manera. Entonces tienes que variar de poses, ver cómo se siente con eso y poco a poco encontrar una sinergia que le dé para adelante a la sesión, que haga que todo fluya. Entonces, sí, cuando estás dirigiendo, trata de usar palabras claras. Muévete para la izquierda, gira la cabeza a la derecha, levanta la cara, abre los ojos, cierra los ojos. No trates de ser como muy conceptual al principio porque quizás si la comunicación no ha llegado ahí, quizás no puedas como conectar a ese nivel. Por ejemplo, si le dices a la modelo, o actúa como si tu perro se hubiera muerto y estuvieras muy triste y quisieras correr. Ok, quizás pueda funcionar en ciertos aspectos, en ciertas situaciones, pero si no has construido una comunicación y un lenguaje y un contexto para eso, quizás el modelo se pueda quedar así como ok, y eso significa que tengo que hacer. Entonces, se puede volver muy incómodo porque estás hablando de conceptos que no están bien aterrizados, de conceptos que son muy al aire. Entonces, sé claro con las cosas que vas a decir. No trates de ir más allá. Primero, quédate con lo básico y ya de ahí vas evolucionando, vas viendo cómo fluye todo y si la comunicación y el contexto llega a ese nivel, pues ahora sí puedes utilizar como guías o instrucciones más complejas. Recuerda que en la sesión no solo eres tú. El talento, ellos también son parte de la sesión. Entonces, anima a ellos a expresar su creatividad y a proponer ideas para la sesión. Que la comunicación no sea solo unilateral, que no solo sea de ti hacia el modelo, sino que ellos puedan darte una retroalimentación y puedas escuchar sus ideas y puedas saber lo que ellos sienten, lo que ellos piensan y lo que pueden aportar ellos. Y eso logra que la colaboración entre tú como fotógrafo y el modelo o la modelo puedan dar lugar a resultados que ninguno de los dos esperaban. Porque si bien los dos tenían ideas, aparte, al estar en ese feedback creativo con esa retroalimentación creativa, pues van a llegar más lejos. Las ideas se van a explotar más y los resultados simplemente van a ser mejores. Entonces, recuerda que no solo eres tú, son un equipo. Escucha lo que tengan que decir, escucha lo que tengan que aportar y dense una retroalimentación para mejorar el aspecto creativo de la sesión. Después de la sesión, una vez que ya terminó, es bueno y es divertido tomarte el tiempo para revisar las imágenes en conjunto. Desde la cámara, no hace falta que tengas un monitor de 65 pulgadas para hacer esto. Simplemente dense el momento para revisar las imágenes, revisar cómo salieron, cuáles fueron sus favoritas. Solo un vistazo por encima y esto no solo te va a permitir evaluar tu trabajo realizado porque estás viendo la reacción de la persona con la que estás trabajando, sino que también muestras tu profesionalismo y tu confianza y tu compromiso con la calidad. Porque no le estás ocultando nada, no estás como saltando de ese paso y tienes la confianza suficiente en tu trabajo para mostrárselo en crudo. Que te diga qué opina, qué es lo que piensa, cómo se sintió. Todos esos detalles aportan a que la colaboración sea mejor, que la experiencia sea mejor y que al final el modelo, la modelo, los modelos, las personas con las que estás trabajando se lleven un mejor sabor de boca y se vayan emocionados con lo que acaban de hacer juntos. Y bien, en conclusión, dirigir tu primera sesión de fotos con modelos puede ser emocionante y desafiante, intimidante al mismo tiempo. Pero con la preparación adecuada, si consideras estos puntos y llevas una actitud positiva, te aseguro que puedes obtener resultados increíbles que ni tú ni los modelos se hubieran imaginado. Espero que todos estos consejos te ayuden a sentirte más seguro o más segura y preparado para tu primera sesión de fotos con modelos o si ya tienes sesiones, que puedas mejorar en esa experiencia. Y si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus experiencias, déjame un comentario aquí abajo y no olvides suscribirte para ver más contenido como este. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este video y ser parte importante de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Bye. Chau.